La carrera por lo tanto está rota, estamos tomando notas para ver una situación actual de cómo está la subida al Tourmalet. En primera posición la de Cubino, por detrás Eduardo Chozas, un poquito más rezagado Samuel Cabrera. Después está Di Clos Lasalle y a continuación Lucho Herrera y Perico Delgado con unos metros de ventaja sobre ese trío en el que hemos visto el maillot de Steve Rook. El hombre que en el segundo puesto de la clasificación general está a 3 minutos 28 segundos de Perico y que ayer se dio 41 segundos más con respecto al corredor segoviano. Y que hoy podría incluso convertirse en un aliado de Perico Delgado, puesto que ahora por delante van Lucho Herrera. Si se unen a Sammy Cabrera podrían producirle más de un problema a la soledad del reino Pedro Delgado. Yo creo que Pedro Delgado y Steve Rooks y Tenuis podrían incluso encontrar una especie de alianza para defender en la segunda posición del corredor holandés. Referencias que nos pasa Radio Tour nos comentan que hay dos minutos entre la cabeza de carrera, Laudelino Cubino, el corredor de Lejar y el grupo, no el grupo, el dúo, Lucho Herrera y Perico Delgado. Dos minutos entre Cubino y Lucho Herrera y Perico Delgado en el momento en que la carrera está totalmente rota, subiendo las cuestas de ese auténtico gigante. Que es casi un mito, que es un mito sin casi en la historia del Tour de Francia, el Tour Malet. Ahí está Pedro Delgado pegado a la rueda de Lucho Herrera. No va a hacer ningún esfuerzo de más el campeón español. Se va a limitar a seguir el que está realizando Lucho Herrera, porque no olvidemos que después de este call de categoría especial, que es el Tour Malet, todavía queda Luz Ardiden, también de categoría especial. Y ahí está Eduardo Chozas, que supongo llenará de alegría a Pepe Recio, ahí en los estudios de Torrestaña. Efectivamente. ¿Te gustaría echarle una mano aquí? Poder ayudarle, aunque es difícil en la montaña que nadie ayude a nadie. Y ahora, en cada decisión, voy a tener una etapa de contacto, que es una decisión de que hay que pasar, hubo el poder de aprimir. Al Alcuduel, apuye de que es solución al fúrrogó. Y también desde aquí al mar, se tratará, 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 se tratará. Evidentemente, evidentemente, no tenemos referencias de él, no debe de estar en el grupo donde se encuentra Ruc. Vean cómo han pasado a Sammy Cabrera. Herrera y Perico Delgado han pasado a Samuel Cabrera. No hay posibilidad de ayuda del corredor colombiano a su jefe de fila. Por delante, siempre, marcando el ritmo. Lucho Herrera, Perico ahí tranquilo, déjanos de llevar. Le todavía quedan muchos kilómetros para la línea de meta. Las cuestas y las pendientes del Tourmalet son tremendas. Y hay un momento en el que las piernas parecen agarrotadas, sin oxígeno, y es mucho mejor ir a ese ritmo, mantener la rueda del colombiano, porque Perico, sabiendo que aguanta Lucho Herrera, sabe que mejora, aumenta y aguanta, por supuesto, el maillot amarillo. Digamos que aquí, en la cima de Luz Ardiden, el Tour ha llegado en dos ocasiones anteriores. La primera ocasión fue el año 85, la etapa aquella a la que hacíamos referencia antes, la famosa etapa de la niebla, que no televisamos en directo, Emilio y yo, sino que radiamos y que ganó también, precisamente, Perico Delgado. Y el año pasado, la llegada aquí a Luz Ardiden, la ganó el cordón noruego Dag Otto Lauricen, que había encajado y empalmado una escapada larga que le permitió llegar victorioso, aunque muy lejos de los primeros de la clasificación general. Es, por lo tanto, la tercera llegada a Luz Ardiden, si bien el puerto que están ahora subiendo los corredores, el Tourmalet, es un puerto histórico en los anales de la historia del Tour. Y nombres como Berrendero, como Trueba, y por supuesto, como Loroño y Federico Martín Balamontes, como Perico Torres también, han hecho historia, que han escrito páginas bellísimas de la carrera francesa. Hoy, quienes están escribiendo esas páginas son también corredores españoles. Lale Cubino, el hombre de Béjar, aquí, cabeza de carrera, aumentando el ritmo. A continuación, segunda posición para Eduardo Choza, el corredor que todos los años gana una etapa en el Tour y que este año lo tiene complicado y difícil. Y por detrás, pasando corredores, Lucho Herrera y Perico Delgado. Nombres, todos ellos, con resonancias castellanas, con resonancias hispanas y con apellidos que son muy queridos para el público español. Lucho Herrera y Perico Delgado que van a enlazar de un momento a otro con Di Clos Lasalle, el tercer hombre en discordia en este rosario de corredores. Ahora ya han reducido casi a cinco unidades y dentro de muy poco a cuatro que marchen en cabeza porque Di Clos Lasalle parece que ha hecho un esfuerzo excesivamente prematuro y seguramente va a ser dejado de rueda por estos dos auténticos monstruos de la escalada que son el colombiano Lucho Herrera y el español Pedro Delgado. Por delante siempre, Lale Cubino, al que hemos visto con un ritmo acompasado, subiendo muy bien, casi yo diría que muy fácil, las terribles cuestas del Tourmalet. Ahí van llegando hombres, eso significa que el ritmo de Lucho y de Perico había descendido, más que nada el ritmo de Lucho que era el que llevaba ahí la escapada y por lo tanto estamos viendo cómo se ha formado un grupo ahí delante. Nos da la sensación de que el hombre que ha entrado es Rux, también por detrás hay otro corredor de la Panasonic, puede ser Winen, no lo vemos bien, ahora veo que es Tenuis. Tenuis y el último que entra me parece que es Hamster. Vamos a verlo ahora cuando baje la moto 2, que ahora ya forzosamente tendrá que bajar ese grupo, mientras que han dejado en la moto 1 al helicóptero, mejor dicho, en la cabeza de carrera al helicóptero, y vean ustedes ya cómo va a caer también Eduardo Chozas en manos del grupo principal. Este es Luis, Pedro Delgado, Lucho Herrera, Steve Rux, Di Clos Lasalle y muy probablemente Hamster, los que marchan en ese grupo de cabeza. Por delante en solitario, Laudelino Cubino. Con dos minutos era la última referencia que teníamos de diferencia respecto a este pelotón, ya formado por seis unidades. A 2.28. 2.28, la ventaja por lo tanto va aumentando, recordemos que la última referencia que habíamos recibido era de dos minutos para El Cubino, la ventaja de Lale, por lo tanto sobre el grupo de Perico, queda en dos minutos 28 segundos, en ese grupo en el que se encuentran prácticamente todos los hombres fuertes de la carrera, los hombres que en los primeros puestos de la clasificación general tienen que disputar las primeras posiciones. Nos falta localizar en concreto a Bauer, al corredor canadiense, no hemos visto a Fabio Parra tampoco, y no sabemos si se encuentra Eric Boyer. Ahí está a vista de Eric Óltero, es un grupo de siete hombres, ahí por delante tenis, a su rueda Ruco, Lucho Herrera marcando el ritmo ahora, junto a El Perico Delgado, por detrás Di Clos la Salle, parece que también está Hamstein, y hay un hombre que se va quedando, no sabemos si es Cabrera que se ha reintegrado, y que por el hecho de formar el ritmo para seguir ese paso, ahora está acusando el esfuerzo que ha realizado. Qué bien está subiendo Laudelino Cubino. A gusto ver a un ciclista cuesta arriba, subir con esa facilidad pasmosa, con que está subiendo el corredor de Béjar. ¡Gracias! 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 Atención porque de ese grupo de siete hombres que había antes, de seis hombres, ha quedado reducido a cuatro, han perdido la rueda de estos cuatro, pero de los que se mantienen ahí agrupados, son cinco efectivamente, han perdido la rueda de dos, han sido Tuclos, La Salle y Eduardo Chosas. Por lo tanto ahora mismo, detrás del Alecubino, Se encuentran Perico Delgado, Tenis, Hamstein, Steve Rooks y Lucho Herrera Que como bien decía Massimino es el corredor que está marcando el ritmo al grupo Vean como ahí detrás están Diclos Lasalle y Eduardo Chozas Que no han podido aguantar el ritmo de carrera que está imponiendo Lucho a estos cinco hombres A sus cuatro compañeros de carrera Por delante siempre el bejarano Lale Cubino Por detrás estos cinco corredores y la carrera ha quedado rota totalmente Es un auténtico rosario de cuenta de un desmigadero de hombres En función de la dureza del perfil de esta decimoquinta jornada Recordemos seis puertos puntuables Uno de segunda, tres de primera categoría Y dos de horse category, categoría extra Mientras que el calor naturalmente está poniendo su grano de arena importante Para que ese pelotón de 176 hombres que ha salido esta mañana de Saint-Girain Vaya prácticamente en fila de a uno Recordamos a los espectadores que se hayan podido incorporar a nuestra transmisión A última hora que en la subida del Col del Pérez Sur abandonó Jean-François Bernard No, no, no ha pedido puertos Lo dices por la Vuelta a España No, aquí no ha pedido puertos porque yo creo que aquí les hay Y lo que comentábamos esta mañana según veníamos hasta Luz Ardivén Y veíamos todas las curvas, lo largas que eran los desniveles El porcentaje acusado que tenía la subida a Luz Ardivén y al Tourmalet Lo que comentábamos es que en España somos un país eminentemente montañoso Pero que no disponemos de una cuesta como la del Tourmalet o esta de Luz Ardivén Donde hay 27, 25, 30 incluso kilómetros de subida Pero señores, que es subida Por lo tanto a lo mejor Pino pide puertos en la Vuelta a España Más puertos porque él sabe que hay que poner muchos puertos en Vuelta a España Para igualar la dureza de los 3 o 4 puertos realmente duros Que el Tour tiene todos los años en su recorrido Y lo cierto es que Pino está realizando un Tour extraordinario Lo hemos visto en las primeras posiciones en los 3 puertos anteriores Parece que aquí ha quedado un tanto descolgado Sigue aumentando la ventaja de Cubino Ahora ya son 2,44 cuando faltan, según nuestras suposiciones Del orden de 4 a 5 kilómetros para la cima del Tourmalet Cuando estos hombres acaban de cruzar por aquí Y a decirlo que me da la sensación que el pretendido quedón Y esto es entre comillas, ¿no? El que se haya quedado, Di Klos Lasalle, de este grupo Obedecía a una táctica de equipo Vean cómo está esperando a Ronan Pansek Su jefe de filas, el hombre que está bien situado en la clasificación general Para ayudar a llevarle hacia adelante Que mantenga contacto, como ahora ya ha tomado Con el grupo de los mejores Y pueda, si se mantiene ahí Mejorar incluso la posición en la clasificación general Cuando ahora el que está pagando el esfuerzo De haber llevado hacia adelante a su compañero Lo paga Tenis Rus Que es el que ha hecho el primer trabajo El más difícil de arrastrar a Pansek por esas cuestas Luego es Perotu, ¿qué es Lasalle? Y entre los dos, entre Lasalle y Rus Han llevado a Pansek ante ese grupo Que ahora ya ha aumentado en corredores Ha aumentado en corredores y ha aumentado el tiempo Que les diferencia del Audelino Cubino Yo creo que ha cedido bastante en su esfuerzo Lucho Herrera Que ya no marca el tren vivísimo De principio de las cuestas del Tourmalet Y hemos visto a esa revelación del Tour Que es Gerard Tenuis Imponer muchas veces El ritmo de marcha De ese pelotón perseguidor De la cabeza de carrera Insistimos una vez más El corredor de Béjar Laudelino Cubino Comentábamos antes Una vez que hicimos la desconexión Del paso del Pérez Sur Con los compañeros de la televisión holandesa La extraordinaria carrera Que están haciendo Tenis y Rooks Son dos hombres que realmente En este Tour 88 Están haciendo una competición de chapó Son corredores que en principio no contaban Y están subiendo como los más consumados escaladores Bueno, pues nos decían No es normal, pero ahí están No es normal, ¿no?, que estén ahí Pepe Renfio, estos hombres Sí, sí ¿Cuál es la teoría? No es normal, pero ahí están ¡Gracias! Lo que ocurre a Massimino a mí me da la impresión que es que el PDM cometió el año pasado a final de temporada un error grave, que a lo mejor a priori no era tanto, pero que ahora se está demostrando que sí era un error grave. Me refiero al hecho de cambiar a Perico Delgado por Greg Lehmont. ¡Gracias! 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 Como que ha hecho a ese aficionado ayudando a Laudelino Cubino, animándole y refrescándole. este aficionado que con toda seguridad bueno hay muchos dejanos también aquí en el recorrido hay molestos de la familia de cubino con el corazón en un puño a ver si la le puede llegar o no a la misma de lugar tiene pero sí que es un poco con lo que decías antes más y vino y lo comentaba y compañeros ahí en el estudio que el otro día charlando con perico sobre el tema del tú y cuando le ha ganado todavía un poco así digamos en familia perico tuvo una frase para mí significativa de lo que aquí todo el mundo le está elogiando de lucidez una clase una frase de hombre listo como es él yo dije este perico tú cuando has empezado a ganar el tour tal vez en italia que sea todo lo que se ha dicho y se ha escrito en españa y él dijo no el tour del año 88 lo empecé a ganar al año al día siguiente de acabar el tour del 87 al día siguiente a su primo está su hermano está su novia están sus tíos el muchacho que lleva el vh había parecido su primo yo sé que están aquí por un corredor de todas maneras te recuerdo rafa tú que has vivido el tour también con intensidad que aquí hay aficionados tremendamente apasionados españoles y no españoles aficionados que vibran con los éxitos y los fracasos de sus corredores favoritos y que bueno y que hacen muchos kilómetros soportan muchas penalidades incluyendo las caravanas que este año son habituales aquí en francia en la ruta próxima al tour de francia y que bueno y que están ahí y que corren y que tal lo que ocurre que como tú bien dices cuando hay otros lazos de familiares mucho más íntimos en la carrera se hace más intensa y además se hace más agradecida como ven ustedes es blanqueada la carretera por banderas de todas las nacionalidades españolas banderas de españa están animando al lado del hilo cubino a conquistar por lo menos el tour malet es el puerto que está subiendo quedan las últimas rampas e insistiendo un poco sobre lo que decía maximino pérez lo cierto es que perico delgado aquí se apuntaba como una razón principalísima de su posible triunfo en este tour 88 el que este año corre con un equipo de su país que se entiende mucho mejor que tiene la misma idiosincrasia que el resto de los corredores que viven en la misma vida tienen una sociedad en la que se mueven prácticamente igual y las ideas son muy parejas probablemente eso eran algunos actores que le diferenciaban dentro del grupo deportivo pdm y que le impidieron triunfar plenamente allí también estamos viendo también aquí delante de nosotros a toda la trupe pons todos los montadores de las llegadas de la vuelta españa dialogando charlando con el jefe de metas del tour de francia tomando las notas apuntando detalles en un intento de copiar lo bueno que siempre es positivo y de mejorar también su trabajo en la vuelta ciclista españa vamos a dedicarles desde aquí están casi dentro de nosotros un cariñoso saludo porque seguro que todos los valencianos que están siguiendo la transmisión les conocen y le están en el tour de francia sacando notas para mejorar las llegadas de la vuelta españa y eso que ellos también lo hacen muy bien verdad más y no 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 francia el organizador del giro de italia se acercó torriani por la noche hubo una reunión de alto nivel dirección general del tour de francia director en dirección general del giro de italia aquí estaba alberto gadea que naturalmente quiso estar en esa reunión y fue rechazado no fue invitado a esa reunión yo no sé pero tú dirigido algo traman siempre en contacto con ese contencioso que el tour sobre todo ha entablado con la federación internacional de ciclismo profesional y hay otra prueba atención por el medio que puede convertirse en muy importante una prueba que estaría entre la vuelta a españa y el tour de francia cogería unos días de la vuelta a españa y algunos del giro de italia la próxima carrera de la paz que se va a convertir en la parís moscú nacerá en francia y morirá en moscú es una carrera donde se pretende que estén incluidos los mejores ciclistas profesionales y amateurs del mundo y al decir amateurs naturalmente nos estamos refiriendo a los países del este y yo no sé si algo tendrá que ver esa reunión con el posible movimiento de fechas que puedan existir entre las tres grandes pruebas como se han visto estos temas ahí en españa rafa la atención perdona cubrir el primero por el alto del turmalet por cierto que estamos viendo nos veíamos antes a vista de helicóptero como sufría en cola del pelotón lucho herrera estaba un tanto descolgado del grupo del que van tirando una vez más tenis y rux a cola va de este pelotón lucho herrera veanle un poco abierto por la margen izquierda de la carretera aguantando la marcha que han impuesto los dos holandeses y bueno tiene una desde mi punto de vista de una explicación y es que la subida del turmalet pese a muy larga y difícil es más fácil que la del peyresurés pienso que más fácil en lo cuanto a pendientes ya marcha yo creo que el peyresur se ha subido a tren estaba muy temprano en el perfil de la etapa muchos kilómetros lo que estaban para meta y se ha subido a tren y cubino aquí ha atacado intentando ganar la etapa ha tenido que formar el ritmo como pensáis ahí en el estudio claro sí 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 no ahí está detrás ya ya se ha incorporado el grupo lo sorprendente tal vez no sé otros qué opináis es la desaparición a última hora de pino en ese grupo atención que a pedro va a pasar segundo por el alto ahí está perico en ese tirón no sé si su intención será empalmar con cubino pero ahí está esa demostración del líder realmente espectacular no sabemos si será algo pensado si tan sólo querrá puntuar segundo en el turmalet o su intención va a empalmar por delante con cubino no va a coger tranquilamente el periódico y yo creo que va a esperar delgado a 310 rux tercero tenuis cuarto roland panse quinto parra sexto hansky indicó la calle y vean ustedes a lucha herrera que sí que le ha costado más trabajo del pensado el poder llegar a la cima qué opináis de este tirón de última hora de perico qué opinión efectivamente y no va a pasar vamos a ver la diferencia con respecto más que con cubino con el grupo de delgado hemos dicho que la perico ha sacado unos segundos a su vez sobre usted y demás vamos a ver la referencia de pino exactamente lo cierto es que ahí se va todavía solo perico delgado que baja recordemos como como a nadie los descensos de perico son espectaculares habitualmente y ojalá pino pueda enlazar con ese grupo y a su vez si en caso de un desfallecimiento ojalá que no sea así de laudelino cubino poder sucederle en el grupo de cabeza 444 entre cubino y álvaro pino por lo tanto 11 35 aproximadamente 34 entre cubino y álvaro pino el que va a ir marino lejarreta vamos a ver el paso de marino aquí hay muchísimo público vasco que está pendiente de marino en el día de hoy va a pasar a cinco minutos cinco segundos cinco minutos cinco segundos por lo tanto a casi dos minutos de delgado ese serivo ayer la revelación del equipo francés motet ya había desaparecido por el paso del peire sur y muchos nos tememos que vaya a ser la tercera gran decepción de los franceses este año si se puede decir tercera porque la decepción ha sido completa después del paso por los alpes pero la tercera nos referimos a los grandes nombres del ciclismo francés piñón ya françois bernard y después charly motet esta actitud por detrás viene de preuquín y luego eduardo ocho y le han quitado la el gorro ¡Gracias! Descenso espectacular, como casi todos los descensos pronunciados y el descenso del Tourmalet lo es, no podemos olvidar que desde la cima del Tourmalet, 2.114 metros de altura, vamos a contarlo para los amantes de las estadísticas, hasta el momento en que comienza prácticamente las primeras ascensiones a luz ardiden, hay unos 14 kilómetros, menos, menos, hay 12 kilómetros de descenso, es decir, se baja desde 2.114. Hasta 125 metros, que son los que tienen luz ardiden sobre el nivel del mar, luego se pasa rápidamente a 700, que es donde se encuentra la estación termal de Censabero, y después a partir de ahí ya se sube hasta los 1.875 metros de la meta en luz ardiden, es decir, que ahora hay un descenso muy pronunciado, donde se hacen en 12 kilómetros, se bajan en 12 kilómetros prácticamente, prácticamente 2.000 metros. Dos corredores colombianos, es Samuel Cabrera uno de ellos, que ha pagado el esfuerzo de tratar de seguir la rueda de Laudelino Cubino, y George Pedersen, que está a punto también de cruzar por el alto del Tourmalet. Sí. 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 Perdona, Críquelión, cinco minutos después de haber pasado Perico Delgado por el alto del Tourmalet. Perdona, no vamos a ver si. bueno y qué me decís de la exhibición que hizo perico porque yo creo que fue por exhibirse un poco en el alto del turmalet cuando de menos de 200 metros casi casi le saca 100 a todos sus seguidores simplemente pues por decir aquí estoy yo soy el amo yo soy el que mando y pepe recio otros que habéis corrido con él y que habéis corrido con los demás corredores aquí el otro día se decía y lo he comentado antes en la subida al pere sur que perico está corriendo con el mismo estilo de cómo corría y cómo ganaba por ejemplo dimers o bernarinol incluso he comentado el hecho de que danquillón ha dicho que perico es mucho más caníbal o está haciendo este año mucho más caníbal de lo que había sido lo que fue en su época el propio de dimers y sobre todo bernarinol tú no crees que esos golpes espectaculares en el tirón como el que ha dado es precisamente para eso para demostrar los que van con él que está fuerte y que va a responder a lo que le quieran hacer pero corre pero otros creéis que perico está corriendo con ese estilo con la recuerda me lo hay no incluso positar a una persona más cercana a vosotros tal vez sea la única forma de ganar espectacularmente sin que del resto ningún tipo de méritos de ganar digo el tour de francia es que el marino de carreta está uniéndose por detrás a este grupo de cabeza ahí está en quinta posición lucho herrera tercero es perico delgado y por delante como siempre los corredores holandeses del pdm que también marcan el ritmo de la bajada la bajada que hemos comentado antes larga muy larga trabaja de forma muy espectacular los niveles del descenso son muy parecidos por otra parte a los de la subida y han sido los niveles importantes recordemos que el tour malet tiene un 7,2 por ciento de desnivel en los dos kilómetros y medio primeros que luego pasa a un 8,7 en los siguientes 10 kilómetros y que el último kilómetro tiene rampas de 10,2 por ciento de desnivel claro eso para subir se hace duro pero a la hora de bajar hay que echarlo corazón si las rampas tienen esos mismos dos niveles y corazón recordemos que la primera foto célebre de perico delgado aquí en francia fue precisamente un año bajando el tour malet en la etapa que ganó robert milar iba a punto de echarle mano y le faltaron yo creo que 300 metros y la primera foto de que perico aquí en la prensa francesa elogiando su clase de ciclista fue precisamente bajando el estilo que él tiene de meter prácticamente la cabeza en el manillar de empujar hacia adelante todo el cuerpo llamó la atención de los franceses y la publicaron en la primera página del equipo y es que para su vida hay que tener fuerza y para bajar hay que tener corazón ha habido un tirón y ha respondido perico atención atención rafa y porque ha habido un tirón en este grupo pero inmediatamente ha respondido perico veanle que ha logrado estirar del todo a ese grupito de cabeza no deja que nadie se le vaya ahí está ya está la mano al corredor que había intentado escapar y que yo creo que éste no es efectivamente es no es no es no es no es no es los españoles de laancia de los combates buen sentido Atención, esta Herrera levantando la mano, no sé si tenemos algún problema, ha levantado la mano llamando al coche Y aquí puede que lo vayamos a tener aquí en Luzardirén, estamos viendo que se está o metiendo la niebla o el humo de algún incendio El helicóptero, el helicóptero que ha levantado, estábamos con los compañeros de la televisión italiana que estaban aquí cerca como yo Preocupados por si entraba la niebla y estábamos ya temiendo que se repitiese la etapa de 1985 No, luce el sol efectivamente, se ha levantado ya esta gran nube de polvo que levantó el helicóptero y afortunadamente recuperamos perfectamente la visibilidad Ocho hombres ahora ahí, rodando detrás del alecubino y tratando de reducir unas distancias que recordamos que eran de 3 minutos 9 segundos Sobre Perico Delgado en el alto del Tourmalet, cuyo defenso estamos viviendo aquí en directo Detrás de las cámaras de nuestros compañeros de la televisión francesa que están pendientes de este grupo de hombres A cuya cola siempre, siempre va Lucho Herrera Y es que una vez más amigos se demuestra que los colombianos suben pero bajan mucho menos Mientras tanto en cabeza sigue marchando Laudelino Cubino Todavía no tenemos referencia de la última distancia que hay entre el corredor de Jarano y este grupo de cabeza La última, insistimos, fue en el paso por el col de Tourmalet Era de 3 minutos 9 segundos sobre Perico Delgado Y de 3.12 sobre Steve Ruggs y el resto del grupo Es decir, más de 3 minutos sobre estos hombres donde marcha el líder del Tour de Francia 1988 Ya lo que estábamos hablando y siguiendo un poco con el tema de descender Que si a Perico es difícil ahora dejar en la subida Empalmando un poco con la conversación anterior es mucho más difícil dejarle bajando En Colombia se corre por carreteras de primer orden, ¿no? Pues es curioso porque aquí es muy difícil ver a un colombiano bajar a un ritmo fuerte O que imponga él un ritmo Porque aquí estamos viendo a Lucho, ahí siempre atrás, en esa posición No pierde la rueda del grupo, pero está siempre atrás por lo que pueda pasar Y Lucho Con el director Sí, 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 él ha levantado también la mano llamando al director deportivo Pero, ¿qué es la posición de los colombianos? No me digáis que no Mirad, mirad, por favor, mirad Parra y Perico hablando Habéis visto como Parra ha puesto su brazo sobre Pedro ¿Qué le habrá dicho, Pepe? Oye, Parra ha entrado por detrás al grupo de cabeza, al grupo de los corredores Se ha quedado un poquito descolgado en la subida del de Tourmalet No le puedo decir algo parecido a lo que yo le dijo ayer a Perico No ataques que me dejas descolgado No podría ser que le haya dicho en París Primero, segundo y tercero hablando español Así que en la subida del Luzard y Dén nos vamos los tres A ver, se verá Naturalmente Exacto, exacto, exacto Y ahí hay otra coalición O por lo menos, si creemos que la primera la hubo Aquí puede haber la segunda Yo creo que están hablando un poco por similitud de idiomas El colombiano habla en castellano con Perico Y el holandés habla en inglés con Hamstein Lo que falta Hola, hola, hola Mira, hola Hola ¡Gracias! 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 Y ahí está, si os parece, ahí está el grupo con Perico Delgado. Estaba hablando antes, Massimino, de lo solitario que ha estado en su equipo Lucho Herrera. Ahora mismo el equipo Reinos tampoco está ahí con Perico, pero evidentemente es porque el trabajo duro, el trabajo fuerte, el trabajo sacrificado se ha hecho antes. Se ha hecho justo hasta el pie del Tourmalet y ahí se ha dejado a Perico para que él, su fuerza, su clase, su genio y su coraje ponga el resto. Y ahí está, dominando este grupo, como lo hemos visto en el último tramo de la escalada al Tourmalet, dejando constancia de su prioridad y poniendo en nuestros comentarios y en todos los españoles que estamos aquí, un tinte de orgullo. Algo importante que deberán ver, que verán, por supuesto esperamos, los compañeros de la primera cadena en el telediario cuando... Están haciendo lo mismo que el año pasado con Federico de Chávez, los de la televisión francesa. Se han olvidado de que Federico marcha en cabeza y están poniéndonos imágenes relantizadas del paso por el Tourmalet del hombre que está solo en cabeza. Es Laudelino Cubino a cerca de tres minutos y medio, a más de tres minutos y medio de este grupito en el que marchan los primeros clasificados del Tour de Francia. Bien, es cierto que aquí podría jugarse el Tour en el caso de que Lucho Herrera lo intentase o Steve Rux lanzase lo que podría ser su último y desesperado intento de arrebatarle a Federico Delgado, el jersey amarillo. Pero también es cierto que por delante marcha un corredor que está dominando la etapa reina del Tour de Francia. Es el bejarano Laudelino Cubino. Cuatro minutos sin diferencia. Sí, no iba a decir que de este grupo ha saltado Di Klos Lasalle en el descenso. Está a 3.35 de Cubino y a cuatro minutos se encuentra este grupo con todos los favoritos. Por lo tanto, el defenso fuerte lo ha hecho Di Klos Lasalle. Yo creo que también un poco en función de lo que hemos visto en el Tourmalet, de coger impulso, de estar un poquito por delante, porque cuando empiecen a subir Di Klos no es un escalador y lógicamente lo acusará y será alcanzado por este grupo. Tal vez estén preparando esa famosa cabeza de puente para Ronan Pansé, que también lo ha pasado mal en la escalada del Tourmalet. Al corredor de Jarano le faltan ahora 15 kilómetros para la llegada a meta, cuando por detrás parece que Lucho Herrera empieza a decidirse a atacar. Recordemos que se alimentó en el descenso del Tourmalet hacia la localidad de Lysen-Seder y que a partir de ahí empezarán las rampas dificilísimas de Luz Ardidén. Por lo tanto, el laudelino a 15 kilómetros de meta todavía no ha comenzado la escalada al alto de Luz Ardidén, puesto que la parte dura, la parte larga e importante, se empieza a subir en la estación termal de Luz en Saber. Y desde la estación hasta la línea de meta, según el mapa oficial del Tour, hay 13 kilómetros y medio. Está, por lo tanto, Rubino a punto de entrar en esa escalada final que le puede empujar, que le puede llevar hasta el triunfo en esta etapa reina del Tour de Francia, décimo quinta en el cómputo general, desde que el día 4 de julio arrancamos en Nantes. Arrancó naturalmente la carrera. No, no. Bueno, ayer a Bugatier, para compensarle un tanto del disgusto, le regalaron el coche que se regala al ganador de etapa. Ayer la casa Peugeot cedió dos automóviles para el final de etapa. Uno para el ganador, para el italiano Máximo Girotto y otro para laudelino, perdón, para Filipe Bugatier. Pero ya sabéis que Bugatier no pasará a la historia del Tour como ganador de etapa. Bueno, la verdad es que luego lo aprovecharon bastante, porque yo creo que la propia organización del Tour, para suplir esos errores, le dieron mucha cancha, estuvo arriba bastante tiempo. Le dieron al programa de nuestro compañero Robert Chancel al estudio que monta la televisión francesa aquí en directo, estuvo mucho tiempo en directo. Bueno, yo creo que a esos niveles el error de alguna forma le compensó a nivel publicitario. Pero yo creo que el corredor, que lo que buscaba era inscribir su nombre en el palmarés del Tour, pues eso no se lo puede compensar nadie, porque él a todos los efectos ha sido tercero en la etapa, eso no cabe duda. Ahí tienen a Di Clos Lasalle, que marcha tras las huellas de laudelino Cubino, y cuando nos dicen por línea interior radio Tour, que Motet está prácticamente hundido. Muchos nos tememos que a lo mejor hoy, lunes 18 de julio, esto se vaya a convertir, para el tipo francés, en un auténtico debacle. A lo mejor a la retirada de Jean-François Bernard habrá que sumar la de Motet. Está Motet a nueve minutos del grupo de Perico Delgado, y eso ya indica claramente, en estos momentos, cuál es el ritmo de carrera de Charles Motet, que aquí, en el alto de Luz Ardiden, evidentemente, va a tener un retraso muy superior a ese. Casi el doble, o más o menos, Pepe, tú que sabes más o menos lo que se puede perder en una subida, si ahora está a pie de puerto a nueve minutos, ¿cómo estará de arriba? No lo digo con indirecto, Pepe, no te rías. Y ahora, no te rías... Y ahora, no te rías... Y ahora, Maxén, no te rías... Y ahora, Maxén, no te rías. Y ahora, Maxén... Ahí está Di Clos Lazal, tras el coche, donde está... Perdónás, pero es que nos están aquí queriendo echar a un compañero de los medios de comunicación, y lo vamos a explicar, que Pedro Abad es un compañero de Televisión Española. todo y todo en la desorganización que tienen en la recta de meta la tienen aquí en la tribuna de prensa que esperan de echar incluso a gente de televisión que está con nosotros no podéis imaginar lo que es trabajar aquí en la llegada del tour decíamos que tránsito es la sal marcha del único juez internacional español que está aquí en la carrera javier y turbe ahí está el grupo de pedro delgado que parece que ha sido engrosado en el número de unidades han debido de unírsele más hombres en el descenso pero ya están atacando parece las primeras cuestas de luz ardiden si es el pequeño repecho hasta los 700 metros efectivamente hasta la localidad de lille-sansubert están yo lo que es la zona de la ciudad a la estación termal no olvidemos que según lo que os he comentado yo antes según el mapa del tour el mapa oficial la localidad de sansever está a una altura de doscientos y pico metros sobre el nivel del mar y sin embargo la estación termal se encuentra ya a 700 es decir que ahí se sube 500 metros casi en muy pocos kilómetros el espectáculo de los pideos al fondo ese cielo azul salpicado de nubes que demuestra claramente el bochorno el calor tremendo que está haciendo en carrera cubino a tres minutos de tuclos lasalle parece que diclo se está recortando pero recordemos que las referencias son en zonas de bajada y llanas yo creo que cuando la carrera se empine diclo se verá bastante y cubino podrá ir por delante en el momento en que nos comunican atención compañeros en estudio el abandono de urs cimmerman uno más a añadir el auténtico castigo que está haciendo el tour a partir de los alpes donde el ritmo lo han impuesto los españoles concretamente este hombre que está ocupando el centro de las imágenes pedro delgado al que hoy los periódicos franceses no regatean ningún piropo ni ningún apelativo todos ellos son referidos a otras épocas de grandeza de nuestro país ciclos lasalle el hombre que está en sus pantallas y en el que se centra ahora las cámaras de la televisión el segundo corredor en la etapa por delante unos 30 segundos aproximadamente de este grupo donde se encuentra el mayor amarillo que ustedes ven ahí en cabeza de grupo perico delgado junto a el lucho herrera sabio parra tenis el tib ruco ronan pansec hamstein y bueno pues prácticamente todos los hombres que son fuertes en la carrera hemos visto como en el descenso se han incorporado álvaro pino no hemos visto a marino lejarreta no sabemos si él lo habrá podido hacer pero lo cierto es que a 10 kilómetros de la tarde de él no puede que sea 15 puede ser 15 cuando la carrera está prácticamente rota y por delante marcha laudelino cubino el corredor de bejar ahí está pino efectivamente hemos visto ahí bebiendo y recuperando fuerzas desde prácticamente que ha cogido la cola de este grupo la rueda de los hombres que han ido por delante de él he dedicado a recuperar fuerzas a comer a beber porque las fuerzas hay amigos creo que harán mucha falta ya en los 13 últimos kilómetros de su vida siempre ahora lucho herrera marcando el ritmo flanqueado por pedro delgado y por fabio parra por detrás ya tenuis este ross álvaro pino creo que es de mi rux está también pansec en este grupo y porque tú no crees que de club sea una amenaza para él en la subida efectivamente le está sacando más tiempo a diclos lazal laudelino cubino ahora nos marcan 3 minutos 40 segundos la diferencia por lo tanto entre cubino y diclos lazal crece están subiendo las cuestas de luz ardiden ya los corredores en dirección a la línea de llegada es una subida dificilísima hay rampas verdaderamente temibles y vamos a ver cuando lanza su ataque definitivo lucho herrera que es lo que estamos esperando todos porque es la última oportunidad que tiene de poder por lo menos pasar a algunos corredores en la clasificación general de momento insistimos ahí no está power es un hombre que conviene citar porque está en la buena posición de la clasificación general y por lo tanto va a quedar hoy descolgado el canadiense power era tercero a 3 minutos 54 segundos de delgado por lo tanto lo lógico es que hoy le pasen fabio parra y según su capacidad para resistir incluso el propio herrera si bien recordamos que entre bauer y herrera al momento de la salida en saint giron había más de 3 minutos en la clasificación general pero nos da la sensación por las referencias que tenemos que la carrera viene por detrás muy rota y que bauer va a ser un hombre que va a desaparecer en al menos de las 5 primeras posiciones de la clasificación general este hombre es erivo ayer la revelación del system y no es pascal simón pascal simón hay que insistir sobre la revelación del system y erivo ayer el único que estuvo manteniendo el tipo durante estos últimos días de auténtico suplicio para el equipo de chiril guimar las referencias con respecto a pascal simón no son muy claras no sabemos exactamente si ha saltado de ese grupo y va hacia adelante intentando alcanzar a dioclos las hay y relegar a los compañeros del grupo de favoritos pero al menos lo que sí está claro es la referencia inicial de lale cubino esta es la moto 2 aquí está ya marino deja recta efectivamente ahí le vemos hemos visto cómo se han ido incorporando ayer y en un simón también ahí está erivo ayer también efectivamente son los corredores que han entrado en este grupo de favoritos en el descenso del turmalet pascal simón moto moto una por lo tanto efectivamente este hombre ha abandonado la compañía de los ases de la vuelta del turro y va por delante intentando alcanzar a este corredor que es di clóz la sal y por delante siempre el audelino cubino a 3.40 última referencia sobre este corredor que es di clóz la sal segundo por el momento en la etapa en el ascenso ya a las últimas rampas de luz ardidec cada vez que se ve saltar a un corredor ustedes se preguntarán y ese es peligroso no es peligroso para perico bueno pues para cal simón se nos han adelantado las cámaras francesas ahí está en el puesto 20 de la clasificación general a 17 minutos 22 segundos de perico delgado no es un hombre que realmente preocupe demasiado al corredor se gobierna y está ahí atento a los hombres que a los que tiene que marcar rux segundo a 3.28 parra cuarto a 5.12 herrera quinto a 7 minutos 2 segundos tenis sexto a 7.25 voyer séptimo a 8.34 y pansec octavo a 9.59 porque también ha desaparecido de ese grupo peter winen peter winen y andrew hamstein en el puesto décimo a 11 minutos 2 segundos esos son los hombres que están más cerca de perico pascal simón estaba muy detrás en la clasificación general y ahí vemos con ese mayor de la combinada a jerón simón el hombre que durante mucho tiempo fue rey de la montaña pero solo hasta que llegó la alta montaña el col de ment kilómetro de primera que col de primera categoría el kilómetro 45 primero milar segundo caritú tercero cabrera cuarto arroyo y quinto a 56 segundos el grupo de delgado de ese grupo se descolgó el corredor motet y bernard que ahí empezaron ya su auténtico sacrificio cuando creo que se incorpora al grupo ha pasado a andrew hamstein y se va a incorporar a ese grupo que yo sí creo estoy tomando tiempos con un cronómetro sobre una referencia vamos a ver si es acertado saludo a los señores espectadores del telediario primera cadena cuando se están viviendo los últimos kilómetros de la etapa decimoquinta del tour de francia en tres engirón con luchar de idén de 187 kilómetros y medio etapa reina aquí en los pirineos etapa reina del tour de francia con seis puertos puntuables tres de primera categoría y uno de ors categoría en estos momentos la cabeza de carrera es el bejarano lale cubino que lleva tres minutos largos casi tres y medio sobre este ciclista que ven ustedes en pantalla y que es el francés gilbert di claus lasalle por detrás se encuentra pascal simón intentando alcanzar a lasalle y por detrás el grupo de corredores donde se encuentra el líder de la carrera el seboviano perico delgado que marcha en compañía de steve rook de lucho herrera de tenis de roland pancet de andrew hamstein de fabio parra de álvaro pino y de marino lejarreta hoy se disputó la etapa reina del tour de francia se está disputando de 187 kilómetros y medio entre saint-girons y luz ardident tenía por el medio cuatro puertos de primera categoría dos de alta categoría y uno de segunda categoría han sido cruzados ya todos a excepción de este último donde está situada la meta de luz ardident y prácticamente a 10 kilómetros de la meta damos las referencias de carrera primero lale cubino a 3 minutos 30 segundos di claus lasalle a 3 45 se encuentra pascal simón y a más de 4 minutos el grupo de corredores donde se encuentra el líder perico delgado tal y como ustedes están viendo en sus pantallas en el alto del turmalet primero fue cubino a 3 9 perico delgado y a 3 12 el grupo de rus tenis por parra lucho herrera y demás esperemos que la galopada y la carrera del bejarano lale cubino se pueda ver premiada con el triunfo de etapa aquí en la cima de luz ardident ahí vemos a marino que está recibiendo entre esos golpes de agua que antes aludía a peparecido de que no son buenos del todo y el grupo que parece que no pierde la compañía que ha entrado por detrás ha perdido a hamstein ha perdido a hamstein parece que definitivamente ahí se mantienen ronan pansecke y denis rus los hombres del pesiot que están haciendo ahí una labor a la contra también pero tratando de mantenerse con pocas dificultades álvaro pino ahora ahí dando el ritmo al grupo junto a la tenis fabio parra también y por lo tanto los corredores tratando de esperar las últimas rampas donde es de suponer que de forma habitual se plantee la batalla del día lo que ya está claro es que esa batalla aunque se plantee ya no va a ser definitiva yo creo que va a ser imposible ya que este hombre precisamente Lucho Herrera desencadene lo que se había previsto como su gran ataque en la etapa de hoy no puede, apenas puede seguir el ritmo de marceta que lleva este grupo que persigue a Pascal Simón a Diclos Lasalle y a Laudelino Cubino siempre encabeza el corredor de Béjar si antes hemos dado las referencias de la dureza que tenían los puertos anteriores concretamente el Peyresur y el Tourmalet le digamos que según el mapa del Tour de Francia la subida de Luchar de Idén tiene un kilómetro 700 metros con un desnivel de 4,4% de dureza luego a continuación tiene 5 kilómetros que se van de inmediato al 9% de desnivel y finalmente tiene 6 kilómetros 400 metros que andan entre los 7,7% de desnivel y los 8,7% de desnivel es una subida larga, dura que se está haciendo todavía más larga y más dura con este calor asfixiante que hace hoy aquí en los Pirineos el calor también cuenta ¿verdad amigos? ahí estáis muy bien con el ya acondicionado ¿no? pero el calor cuando hay que subir un puerto de esos hay a corredores que les pida de las piernas para atrás bueno aquí hoy el diario El Equip el periódico organizador de la carrera lo comentaba que llevaba varios días Kelly rozando el abandono y que el otro día en camino del Alpedue no lo hizo en atención al sacrificio que estaban demostrando con él compañeros como John Unzaga como Da Silva como... bueno pues como casi todos los hombres del grupo deportivo CAS que en atención a ellos que habían perdido la posibilidad de seguir ritmos de grupos por delante no lo había hecho pero que cada día está peor sin embargo comentábamos que contrastaba todo esto con la opinión el otro día en Plañac de Faustino Ruperi diciendo que parecía que había recoger un poco la moral y la fuerza y que aunque evidentemente no tenía nada que hacer en el Tour y mucho menos en alta montaña iba a intentar luchar por el Mayo Verde no sabemos si esto de perder y hay aquí tiempo en estas alzas cuestas de los Pirineos es un sistema de guardar fuerzas pues para la etapa de mañana por ejemplo entre Tarbes y Po o en la etapa de por la tarde hasta Burdeos o la de Limoges en fin esas jornadas en las que Kelly puede rodar en un terreno más favorable a él y con facultades y fuerzas reservadas luchar por lo que nos decía Faustino Ruperi por el Mayo Verde de la clasificación de la regularidad eso lo tiene muy difícil porque yo creo que va a ser muy poco menos que imposible arrebatárselo a Blancaer pero yo insisto un poco en lo que dijo Rafa Recio la cara de sufrimiento el gesto de sufrimiento de Son Kelly a sus pasos por el Col de Turmalet era realmente bueno pues descriptivo del calvario que estaba padeciendo el corredor irlandés me da la impresión hay 41 puntos pero no olvidemos que se dan 25 al ganador de etapa y que bueno que que en buena lógica Plankar va a estar ahí luchando las etapas con Kelly pero bueno es una hipótesis no cabe duda lo que no cabe duda tampoco es que si una clasificación tiene al alcance de la mano Kelly únicamente es la clasificación por puntos en el resto no tiene otra cosa que hacer como no sea en todo caso también intentar ganar alguna etapa ahí está la de Lino Cubino el hombre de Béjar cabeza de carrera buscando la zona mejor de la carretera para mantener ese pedaleo vean como acompasa ese golpe de pedal con el movimiento del cuerpo de la cabeza y que a veces como decíamos antes también se va detrás del pedaleo el codo este es Diclos Lassalle un veterano corredor francés un hombre curtido ya en muchas batallas que está haciendo la subida por delante porque yo pienso que de un momento a otro se le va a echar primero Pascal Simón y después este grupo cuando las cuestas alcancen esos porcentajes de mayor dureza que antes les hemos leído a ustedes y el que le cuesta trabajo es a Lucho Herrera parece que tiene que forzar más su pedaleo para poder seguir ahora ya todos los corredores se empinan sobre la bicicleta las rampas empiezan a hacerse difíciles y lógicamente a partir de este momento puede que empiece a estirarse este grupo en estos momentos nos dan la noticia Mottet abandona el Tour de Francia por lo tanto ya son tres favoritos de los que a priori contaban en todos los pronósticos al comenzar el Tour en Nantes que hoy 18 de julio se marchan para casa Jean-François Bernard Ursh Zimmerman a continuación y ahora mismo acaba de dejar la carrera Charles Mottet menos de tres kilómetros le quedan a Laudelino Cubino que lleva cinco minutos sobre Diclos-Lassalle esto nos llena de esperanza evidentemente porque aunque son tres durísimos kilómetros los que le restan la diferencia puede ser lo suficientemente grande como para presentarse aquí en Luz Ardidén como gran vencedor de la etapa reina del Tour de Francia y una etapa de alta montaña en los Pirineos que seguirá hablando color y apellido y idioma español me refiero que si Cubino se sigue y sucede a Perico Delgado con su victoria en el 85 únicamente nos queda ahí un poco como en un sandwich la victoria del año pasado del noruego Dag Otto Lauricen una victoria que estuvo en principio amasada sobre una escapada que preparó mucho tiempo antes de la escalada ahí está la referencia para la cabeza del grupo de perseguidores cinco kilómetros para línea de meta efectivamente cinco kilómetros para línea de meta y nosotros volvemos a haceros un poco la pregunta y el estudio de lo que hemos comentado antes qué lectura puede tener este abandono hoy etapa reina del Tour seis puertos puntuables de tres grandes favoritos que a priori contaban incluso en orden de preferencia mucho más en las opiniones de la prensa francesa y de otra prensa especializada mucho más digo que Perico Delgado el ciclismo español está viviendo momentos de auténtica gloria en este Tour de Francia 1988 la vitalidad ese ciclismo nuevo que hoy alababan todos los comentaristas franceses está dejando claro en una gran demostración que está en un momento álgido en un momento dulce y lo está demostrando en la primera prueba del mundo cuando se acelera la velocidad en el pelotón merced al tirón que ha pegado Fabio Parra ha respondido no obstante perfectamente bien Perico Delgado y vean ya de nuevo el grupito cómo se une y se conjuga el peligro que había supuesto el tirón de Fabio Parra pero a cada tirón a cada tirón perdonad compañeros a cada tirón si os dais cuenta van quedándose rezagados se ha quedado Lucho Herrera esos hombres que por detrás estaban pasando a puros es precisamente Lucho Herrera se ha quedado rezagado de este grupo ahí está sufriendo los suyos por la margen derecha de la carretera el corredor colombiano el previsible atacante en la etapa de hoy no ha sido así porque seguramente las fuerzas las tiene muy justitas otro tirón de Fabio Parra y ahí está el patrón del Tour Pedro Delgado respondiendo a su rueda magníficamente intratable no es así Vino que se está refrescando si dime, dime Rafa las exigencias de la dirección del Tour y yo creo que bueno, estos señores aquí podrán hacer las cosas mejor o peor con más chauvinismo o con menos pero lo que no se les puede negar es que saben de ciclismo ellos conocen perfectamente a Álvaro Pino es un reclamo porque es ganador de una vuelta a España ellos conocen perfectamente a Anselmo Fuertes que ha sido el hombre que más tiempo otro tirón de Parra tenéis inmediatamente Perico Delgado y Ronan Pansek ahí Stevie Rook por la parte derecha de la carretera Pino un poquito en apuros pero va a coger la rueda de Boyer y del propio Rooks pero yo creo que estos hombres en cuanto entremos en los últimos kilómetros estos tres corredores se pueden quedar y por lo tanto vamos a intentar hacer lo mismo que ayer vamos a tomar referencias a estar preparados para tomar referencias en los últimos kilómetros ante un previsible tirón de Perico por ver si hay segundos entre él y sus inmediatos perseguidores en la General aquí en la línea de meta van a acoger a Pascal Simón está ya a la vista de este grupito el corredor francés por delante pues no queda más que Pascal perdón que Di Clos Lasalle y Laudelino Cubino que está acercándose ya a la línea de llegada ahí está el momento de la captura del corredor del System E Tenis es el primero en enlazar con él Pansek segundo y ahí está siempre muy atento Pedro Delgado Fabio Parra por la izquierda el hombre más peligroso en estos momentos es que está soltando hachazo tras hachazo pero al que está respondiendo magníficamente bien 6'57 la ventaja de el corredor español Laudelino Cubino sobre Di Clos Lasalle casi siete minutos de ventaja según hemos podido tomar sobre la referencia de los tres kilómetros para la cima y un poco siguiendo con los comentarios Ahí está Laudelino Cubino Rafa te decía que en la versión del Tour conoce muy bien los hombres fuertes del VH y saben que Cubino ganador de dos etapas en el Tour del Porvenir es un ciclista interesante con gancho en Francia buen escalador que el año pasado ya incluso recuerdan ustedes que rezó una victoria de etapa también en Francia por lo tanto era lógico pensar que querían el VH pero le querían como es natural con sus primeras figuras Pascal Simón ha sido superado y se ha quedado ante la potencia de los hombres de la cabeza del pelotón principal del Tour de Francia Fabio Parra, Eribo ayer cogiendo su rueda Tenis siempre marcando el tren Perico Delgado tras él a su lado Pansec, Álvaro Pino y Steven Rock suben de forma compasada pero yo estoy un poco con vosotros yo sigo pensando lo que estáis comentando ahí en el estudio que la tranquilidad y la comodidad de Perico nos pueden permitir una repetición de lo que fue la jornada de ayer en Gizet-Neig que tal vez en el último kilómetro Perico haga como de costumbre mire a su alrededor, vea las caras de los hombres que le acompañan y se encuentra con fuerzas y tiene la posibilidad va a intentar diferenciarles, separarles durante ese último kilómetro en algunos segundos más la diferencia con Abuelino Cubino de estos hombres es de 8 minutos 36 segundos por lo tanto prácticamente se puede decir que Cubino va a entrar aquí en línea de meta como gran vencedor de la etapa de hoy hoy va a ser un día grande en Béjar hoy van a sonar como lo hicieron en la Vuelta a España las campañas de toda la Villa Salmantina hoy se van a engranar los locales, los bares y las viviendas de Béjar y hoy el club ciclista Béjarano va a celebrar una gran fiesta en honor de su corredor y Club Lasalle en segunda posición en la etapa por delante y estará a punto ya de hacer su entrada en la línea de llegada Laudelino Cubino va a ser el gran vencedor de esta etapa reina del Tour de Francia ha habido un nuevo tirón de Fabio Parra en el grupo y ha respondido tenis también Rola Panseg ahí van Steven Bauer Perico Delgado y Álvaro Pino parece que Álvaro Pino lleva a su estela a Perico Delgado para incorporarle de nuevo al grupo que había encabezado el corredor colombiano y ahí está el líder de la carrera Pedro Delgado que no pierde Copa y que no quiere que ninguno de los hombres que son peligrosos en la clasificación general que le vaya demasiado lejos de su vista aunque ahora Efectivamente porque el equipo BH se encuentra en cuarta posición a 11 minutos cortos a 10 minutos realmente del PDM y efectivamente hoy puede hacer eso el BH vamos a ver porque los tirones aquí en este grupo son cada vez más constantes de Fabio Parra está siendo muy está insistiendo muchísimo Fabio vemos a Perico ahora en ese en este grupo vemos cómo pasa por la atención que va Pedro atención que va Pedro vea cómo ha tratado no hay quien le responda no hay quien le responda qué barbaridad qué exhibición está haciendo el campeón español el ataque que hemos comentado y que hemos anunciado prácticamente amigos se está produciendo yo no sé ya tengo el temor de decir que Perico este año ataca pronto pero este año Perico ataca cuando debe porque él mejor que nadie conoce sus puertas no es así perdón porque ahora está llegando al día de meta la Odelino Cubino ganador de esta etapa de Luz Ardidel el Bejarano con esa autoridad con ese dominio con esa confianza y esa seguridad de los grandes escaladores la Odelino Cubino por lo tanto a un promedio de 29 kilómetros 548 metros por hora se ha proclamado ganador de la etapa justo en el momento en que veíamos atacar por detrás a Perico Delgado y dejar la rueda de todos sus compañeros de equipo nuestros compañeros italianos de la RAI nos felicitan nos hacen el signo de la victoria porque hoy realmente el ciclismo español está escribiendo una página brillantísima en estas cuestas en estos desniveles en estos montes de los críneos que siempre casi por tradición han tenido éxitos españoles y ahí está Di Clos Lasalle creo que todavía le falta más de un kilómetro para llegar a la meta hace ya 52 segundos que entró el corredor de Jarano en tercera posición ahora Pedro Delgado que todavía tiene oportunidad a la velocidad que marcha y dada la ralentización de la marcha de Di Clos Lasalle de alcanzar al corredor francés podríamos tener hoy aquí un auténtico día de gloria para el ciclismo español porque Perico Delgado podría ser segundo o tercero en la etapa pero reafirmaría aún más en diferencia de tiempo su clasificación respecto a sus seguidores yo creo que eso es realmente importante el reafirmar el primer puesto en la clasificación general si pasa a Di Clos Lasalle mucho mejor pero lo más importante del ataque de Perico es que se han visto prácticamente impotentes todos los hombres que iban con él para coger su rueda ha sido un ataque seco espectacular fuerte poderoso que ha dejado clavados a sus compañeros eso era prácticamente la impresión que aquí tenemos y no sé la impresión que están viviendo ahí amigos en los estudios centrales de Torre España de Torre España de Torre España rafa rafa te das cuenta como estamos viendo insistentemente a Di Clos Lasalle no hemos visto tanto al Adolino Cubino y se están olvidando de este hombre ahora ya por fin van a él menos mal que es Perico Delgado que yo creo que pese a todo es el gran héroe del día ahí está de todos los días el coco para los ciclistas aquí en Francia en este turno 1988 nadie se atreve a hacer nada sin permiso casi de Pedro Delgado a intentar nada los tímidos ataques fueron dos o tres tirones secos de Fabio Parra respondieron inmediatamente los han cruzado bajo la pancarta del último kilómetro y Di Clos Lasalle todavía no ha llegado a meta le faltan las últimas curvas dificilísimas puede todavía ser alcanzado por Pedro Delgado pero incluso si no le alcanza si hace tercero en la etapa hoy el corredor español lograría unos segundos de diferencia sobre Steven Rooks sobre por supuesto Bauer que ha desaparecido ese grupo de cabeza sobre Parra, Herrera y Tenuis importantísimos para llegar con tranquilidad a París ahí está Di Clos Lasalle va a atacar las dos últimas curvas antes de hacer su entrada en la línea de meta todavía por detrás marcha Pedro Delgado recordemos a poca distancia de este corredor vean la cantidad de aficionados españoles que se han desplazado hasta las cuestas de Luzard y Ben vascos con preferencia pero también riojanos navarros aragoneses y catalanes y por supuesto segovianos por supuesto también asturianos y castellanos en general esto es como nos ha dicho un amigo vasco esto es correr en casa para eso hemos venido para empujar a Perico y a todos los españoles y efectivamente los corredores españoles y Perico en particular está respondiendo a este entusiasmo del público español aquí en los Pirineos que con su fervor como casi siempre en esta etapa hacia alta montaña dificulta el paso de los corredores con ese querer estar encima de ellos verles desde cerca alentarles y animarles es una auténtica muralla humana la que está atravesando ahora Duclos Lasalle con esta generosidad excesiva del realizador francés como ya es habitual que no lo ha tenido ni con la Odelino Cubino ganador absoluto de la etapa de hoy ni con Perico Delgado que está poniendo las bases para su victoria absoluta en el Tour de Francia es inmenso el gentío que hay en la llegada de Luz Ardiden ello dificulta en algunos momentos ahí está Perico pasar casi yo creo que todavía le puede pasar ahí está Perico en un supremo esfuerzo para adelantarse a el corredor francés Diclos Lasalle poco a poco va reduciendo distancias el esfuerzo desesperado de Diclos Lasalle todavía no ha hecho su entrada esa es la última curva en la línea de llegada ahí está Pedro Delgado todavía queda una curva a la derecha después de esa allá al fondo esa curva a la derecha enlazará con la línea de meta Pedro Delgado en un supremo esfuerzo para disputar el segundo puesto a Diclos Lasalle pero va a ser dificilísimo efectivamente ahí está Diclos Lasalle llegando segundo a 5'58 y Perico Delgado a 6'01 vamos a tomar referencias con respecto a los demás corredores a Perico prácticamente le han tirado al suelo los fotógrafos y cámaras aquí está Tenis que va a ser cuarto en la etapa de hoy pero va a perder más segundos con respecto a Perico es espectacular la escalada del corredor español ahí está Tenis 6'30 han parado antes del cronómetro es curioso antes de haber pisado la fila 6'30 por lo tanto hay quito Rux 29 segundos Goyer 29 segundos más Perico sobre sus inmediatos perseguidores aquí no hay más que un líder y este líder es serobiano este líder es español y se llama Perico Delgado Rux 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 el hombre que va a entrar ahora 7 minutos 2 segundos después de Lale Cubino y por lo tanto hoy aquí ahora entra Lucho Herrera a 7'07 el que entra ahora es Pascal Simón 7'15 con respecto al ganador de la etapa pero aquí el hombre que ha apabullado y que ha demostrado que es el mejor es Perico Delgado ahora vemos a Marino que es el hombre que va a entrar ahora en línea de meta por detrás trae a Breukin la curva a la izquierda y luego la curva a la derecha para Marino Lejarreta que tiene o que ha tenido hoy señalado y escrito su nombre en la subida en muchas ocasiones porque el público vasco es mayoría aquí en Luzardiden mientras esperamos a los ciclistas que han llenado de alegría a los comentaristas y por supuesto a todos los aficionados españoles mientras esperamos su presencia aquí en el podio sería conveniente que sacaseis desde ahí algunas consecuencias algunas conclusiones sobre el desarrollo de la etapa de hoy que acaba de terminar lo que está terminando en la confrontación del mundo del mundo que hace todo suerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bauer llega a 9.32 A 9.32 Bauer y Winen Por lo tanto entre Pedro Delgado Y Bauer ha habido 3 minutos 31 segundos Por lo tanto Bauer para atrás Le pasa Parra Y le pasa también Herrera que ha entrado prácticamente Allí pegando Aunque Herrera quizás ande la cosa muy justa Puesto que no hemos tomado referencias De la entrada por encima de los 7 minutos A un minuto y algo De Perico Por lo tanto quizás Herrera todavía No le pase a Bauer Lo que sí seguro es que Parra Se coloca en el tercer puesto Y habría que oír ahora Los aplausos que hay en Béjar Cuando estén contemplando estas imágenes Estamos seguros de que Los víctores Se van a oír hasta en la propia Salamanca Laudelino Cubino Que ha realizado una brava hazaña En el día de hoy Ganando esta etapa Que insistimos una vez más Ha sido la etapa reina Pese a que en los Alpes También la etapa de Alpe de Vie Puede considerarse como importantísima Pero la etapa reina sin duda Ha sido esta de los Pirineos Que ha ganado el español Laudelino Cubino Martín Ramírez A 10.43 Del ganador Cubino Laudelino Cubino